Hola, mi nombre es Gonzalo Parra y en la clase de hoy me acompañan Patricia y Jacqueline y vamos a estar explorando los principios del Chen Tai Chi Chuan. Vamos a saludar primero, para ello vamos a juntar los pies y vamos a cerrar la mano derecha en un puño. La mano izquierda, vamos a apretar los dedos y vamos a apoyar encima del puño y nos saludamos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar primero con un ejercicio muy básico y para ello vamos a flexionar rodillas y vamos a ir llevando los brazos hacia el frente de las muñecas y desde allí vamos a comenzar subiendo desde las muñecas hasta la altura de los hombros. y vamos a comenzar a bajar, flexionando rodillas y volvemos a comenzar el ciclo. Vamos arriba, codos hacia abajo, dejamos caer el peso, inhalamos al subir y exhalamos al bajar. Vamos a ir buscando una cadencia en el movimiento. Tratando de no interrumpir y dejar fluir el movimiento yendo abajo y otra vez arriba. Recordamos inhalar al subir, estiro rodillas y exhalamos al bajar. Subo desde las muñecas, codos hacia abajo, caen las manos. Y vamos a continuar con el movimiento mientras yo voy con Patricia y con Jacqueline viendo donde podemos corregir estando en casa, donde no tenemos un instructor que nos pueda hacer las correcciones pertinentes. Entonces les pido que me acompañen un momento por aquí. Vamos a estar viendo, estar bien alineado, cuidando la relajación en todo momento. Al subir, que no se tensen los hombros, hombros abajo, eso, subo. Codos hacia abajo, las manos caen, muy relajadas. Y siempre buscando esa cadencia, esa continuidad. Como vemos allí, Jacqueline tiene los hombros muy relajados, en un momento los tensa. Tenemos que tener mucho cuidado, un error muy común, tensar cuando voy a subir. Y sobre todo, cuidar los codos hacia abajo, doblar las muñecas, las manos acompañan. Y estamos trabajando con todo el cuerpo. Voy arriba y voy abajo. Recuerdo inhalar y exhalar. Y este ejercicio nos va a servir para la coordinación entre el movimiento y la respiración. Es el principal objetivo de este ejercicio en el encuentro de otros. Bien, vamos a hacer tres más y vamos a cambiar. Voy abajo. Inhalo y suelto el aire. Exhalo. Hacemos la última. Arriba. Y suelto, dejo caer el peso. Abajo. Bien, vamos a recuperar la posición por un momento. Y antes de cambiar al siguiente ejercicio, vamos a tomar las palmas hacia la tierra. Enfrentamos dedos. Exactamente. Desde allí, vamos a comenzar a abrir. Vamos a ir abriendo hacia afuera. Vamos a rotar. Y vamos a comenzar a subir desde las muñecas. Vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba. Vamos a cruzar. Y caen los brazos. Flexiono cadera, rodillas. Y volvemos. Y volvemos a abrir. Abro. Roto. Antebrazos. Subo desde las muñecas. Vuelvo a rotar. Cruzo. Y volvemos a bajar. Vamos cerrando. Vamos cayendo. Para volver a abrir. Otra vez. Ciclo. Que abre. Y que cierra. Inhalo al subir. Cruzo. Voy abajo. Exhalo. Suelto. Peso abajo. Arriba. Vamos a cruzar. Eso. Cierro mi cuerpo. Peso abajo. Exhalo. Y mientras las compañeras continúan con el ciclo. Otra vez. Vamos a estar revisando. Que no haya ningún error. Y que puedan trabajar en casa. Cuidando su cuerpo. Entonces vamos a comenzar. Mirando a Patricia. viendo que podemos tener en cuenta aquí. Recuerdo. Abro. Y roto. Roto. Para que las muñecas puedan ir hacia arriba. Arriba voy a volver a rotar y cruzar. Y desde aquí. Bajo desde los codos. Voy a flexionar cadera. Rodillas. Y allí voy a continuar. Eso mismo. Estamos viendo a Jacqueline. Cómo está trabajando. Y otra vez vamos a cuidar cuando vamos arriba. De no tensar los hombros. Muy importante. También no olvidarnos de rotar a medida que voy abriendo. Porque si sigo abriendo con las palmas hacia afuera. Tenso el hombro. Entonces desde allí subo. Voy arriba. Cruzo. Y voy a ir descendiendo. Desde los codos también. Cambiando. Una parte del ciclo. Cerrar. Otra parte. Abrir. Estamos siempre manifestando la gran polaridad. Entonces vamos a abrir hasta un punto máximo. Y desde allí vamos a comenzar a cerrar. Muy bien. Vamos a hacer las últimas tres pasadas juntos. Entonces desde allí abajo. Abro. Roto. Y vamos a ir arriba. Cruzamos. Y comenzamos a descender. Suelto. Estiramos. Última. Vamos arriba. Estiramos. Abrimos. Y cerramos. Vamos abajo. Y soltamos. Bien. Otra vez. Recuperamos nuestra posición inicial. Y vamos a hacer nuestro último ejercicio de esta serie. Para ello. Vamos a tomar las palmas hacia el cielo. En el bajo vientre. Exactamente. Vamos a comenzar subiendo por línea media. Inhalando. Suben las manos. A la altura de la cara. Rotamos. Brazos hacia arriba. Como si empujáramos el cielo. Y los brazos caen a los costados. Vamos dejando caer el peso. Flexionamos. Y volvemos las manos a la posición original. Inhalamos. Vamos subiendo. Otra vez. Las manos rotan a la altura de la cara. Presiono arriba. Y los brazos que caen a los costados. Dejamos caer el peso. Recordamos. Inhalar. Y exhalo. Cuando subimos, subimos por línea media. Vamos estirando. Rotamos. Presionamos arriba. Y al dejar caer los brazos, cuidamos la flexión del codo. De no hiper extender la articulación. Dejamos caer el peso. Y vamos a continuar. Trabajando. Mientras. Vamos viendo como vienen las compañeras. Vamos a dejar caer. Entonces como estamos viendo Patricia. Estamos abajo. Vamos inhalando. Vamos subiendo. Eso. Cuando vamos arriba a nuestro punto máximo. Desde allí. Los brazos comienzan a caer a los costados. Y dejamos caer el peso del cuerpo. Liberando las articulaciones. Ahí vamos soltando cadera, rodilla. Eso. Hasta que volvemos a juntar. Y vamos una vez más. Entonces vamos a hacer los últimos tres ciclos. Los brazos. Vamos. Los brazos. y hacemos el último, exhalando, flexionando rodillas, yendo abajo, y volvemos a nuestra posición original. Vamos a comenzar ahora la serie de ejercicios de Fan Song, relajación, entonces vamos a comenzar con un primer ejercicio, que otra vez va a comenzar con los pies ancho de hombros, paralelos, vamos a comenzar subiendo manos, van subiendo las manos, vamos a ir arriba, como si quisiéramos tocar con los dedos el techo, y vamos a llevar la cabeza levemente hacia atrás, si podemos dejamos caer un poquito más, y desde allí estiramos los brazos, vamos a ir sobre el brazo derecho, dejamos caer un poco el hombro izquierdo, y luego vamos a cambiar, y otra vez vamos a ir con los dos brazos, y otra vez brazo derecho, brazo izquierdo, y vamos con los dos brazos arriba, y vamos a hacer última vez, brazo derecho, estiro, brazo izquierdo, y dos brazos, bien, desde allí vamos a ir dejando caer los brazos, vamos a mantener los codos hacia afuera, y vamos a ir cerrando los puños, manteniendo allí, eso, el pecho abierto, y vamos a comenzar a girar sobre la izquierda, vamos a inclinar el torso hacia la izquierda, como si quisiera en esa posición, con el codo tocar la cadera, pero vamos a ir hasta allí, un momento, hasta recuperar la vertical, vamos a girar sobre la derecha, y vamos a hacer lo mismo, me desinclino, recupero, y vamos a girar una vez más, primero giro el torso, inclino, eso, recupero, giro al centro, y otra vez, vamos a girar sobre la derecha, acerco el codo, al frente, y una vez más a cada lado, primero giro, eso, inclino, acerco, recupero, giro sobre la derecha, y el codo hacia la cadera, eso, vamos a girar nuevamente hacia el centro, y desde allí vamos a ir rotando los antebrazos hacia el frente, eso, allí, esa es la posición, vamos a llevar el mentón hacia adentro, y vamos a ir mirando, eso, por arriba de los nudillos, curvando la espalda, vamos a girar en esa posición sobre la izquierda, me quedo un momento y giro hacia la derecha, otra vez a la izquierda, trato de acercar un poco más los codos, sobre la derecha, eso, y vamos a hacer la última pasada sobre la izquierda, acerco codos, sobre la derecha, muy bien, y vamos otra vez hacia el frente, los antesbrazos van a volver a girar hacia afuera, y desde aquí voy a ir llevando las palmas hacia adelante, presionando, y vamos a ir llevando la cola hacia atrás, eso, tiro, y vamos a sostener por un momento, bien, dejamos caer los brazos, dejamos caer la cabeza en esa posición, y vamos a subir lentamente, por último la cabeza, bien, vamos a abrir brazos, palmas al frente, brazos hacia la diagonal, vamos a tratar de llegar el pulgar levemente hacia atrás, y si puedo la cabeza también, levemente hacia atrás, bien abierto el pecho, allí voy a girar sobre la izquierda, sobre la derecha, a un lado, y al otro, muy bien, volvemos al frente, dejamos caer los brazos relajados a los costados, siguiente ejercicio, vamos a ir dejando caer el brazo izquierdo que deslice por la pierna, me voy a mostrar primero, voy a ir cayendo de lado, acercando la cabeza a la oreja, el brazo izquierdo, eso es lo que vamos a buscar primero, el hombro muy relajado, desde allí, el brazo derecho, estirado hacia arriba, palma al frente, voy a concentrar en la relajación, el brazo izquierdo, muy relajado, muy relajado el hombro, sostenemos un momento, y desde allí, el brazo derecho lo dejamos caer, muy relajado, y recuperamos la vertical. Bien, siguiente ejercicio, vamos a comenzar a caer de manera lateral, sobre el lado izquierdo, deslizando primero la mano, que sigue el torso, vamos dejando caer el hombro, y con él la cabeza, vamos cayendo de lado, la idea es que el brazo izquierdo vaya cayendo muy relajado la cabeza hacia el hombro, y vamos a ir subiendo el brazo derecho, hacia arriba, palma hacia el frente, y allí vamos a buscar la relajación del brazo izquierdo, muy relajado el hombro, vamos a sostener esta posición por un momento, podemos ir hacia adelante, hacia atrás, ahí en la posición, y el brazo derecho lo vamos a dejar caer muy flojo, vamos a ir recuperando la vertical, tomamos el frente por un momento, y vamos sobre el lado derecho, otra vez primero comienza la mano deslizando sobre la pierna, va cayendo el hombro, la cabeza, oreja hacia el hombro, y luego vamos a ir estirando el brazo izquierdo, monta de dedos hacia el cielo, brazo derecho muy relajado, vamos a sostener un momento la posición, podemos ir otra vez hacia adelante, hacia atrás, manteniendo la relajación, y desde allí el brazo izquierdo que cae, muy relajado, vamos recuperando la vertical, hasta tomar el frente. Bien, vamos a seguir explorando cuál es la matriz que condiene todos los movimientos de Tai Chi, y qué es lo que comparten en común. En este caso vamos a comenzar a ver las rotaciones y las traslaciones, cómo trasladamos el peso de una pierna a la otra, y la importancia de rotar el torso, luego de trasladar el peso. Por último, la relajación. Entonces vamos a comenzar, primero vamos a buscar un poco más que la posición de ancho de hombros, desde allí nos vamos a establecer, y vamos a comenzar viendo qué pasa cuando trasladamos desde la vertical, siempre manteniendo Shen Fa, la verticalidad, cuando llevo mi peso hacia mi pierna derecha. Entonces, el peso ahora está sobre mi pierna derecha, y ahora vamos a cambiar, vamos a hacer una traslación hacia mi pierna izquierda, manteniendo el frente. Entonces vamos a hacer a un lado, cambio el peso, y al otro. Y experimentamos la sensación de peso y contacto de la planta de los pies con el suelo. Vamos a ir una vez más sobre la derecha, se hace más pesado, sostengo, y una vez más sobre la izquierda. A esta dinámica le vamos a agregar ahora la rotación. Entonces vamos a hacer una traslación, y vamos a rotar el torso hacia adentro, para volver a cambiar el peso, traslado y roto, hacia adentro. Vamos a trasladar, y rotar. Fundamento muy importante, traslación, y rotación. Por último le vamos a agregar traslación, rotación, y vamos a mantener allí, vamos a relajar, relajación. Eso, hundo el peso. Entonces, traslado, roto, y uno. Vamos una vez más, uno, dos, y tres. Una más, uno, dos, y tres. Bien. Y le voy a pedir a las compañías que continúen, así podemos ver cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta al realizar este ejercicio. Yo traslado, y trato de mantener, sobre todo cuando roto, mi alineación. Exacto. Relajo, y abro la posición. Muy importante, cuando relajo, sobre un lado, trasladé, giré, eso, relajo, abro rodillas. Vamos a evitar que las rodillas colapsen hacia adentro. Muy importante. Eso, muy relajado, traslado, roto, eso, hundo el peso. Muy bien. Vamos a cambiar ahora. Mismos principios, pero vamos a agregarle una mano, en este caso la mano derecha, para empezar a trabajar el chance, hilar la seda, el trabajo de hilar la seda. Entonces, primero, vamos a trabajar sobre un ancho de hombros, y luego lo vamos a combinar con el ejercicio que acabamos de ver. La mano izquierda va a ir a la cadera, y la mano derecha y el brazo son los que van a estar activos. Vamos a comenzar con la mano en el bajo vientre, y desde allí, vamos a comenzar llevando el peso levemente sobre la izquierda. Vamos a girar el torso, y la mano que sube, y que rota hasta llevar la palma hacia afuera. Vamos a cambiar el peso, hacia la pierna derecha, y abro el brazo y va la mano. Eso. La mano cae, y vuelvo a traer el peso de derecha a izquierda. La mano otra vez al bajo vientre, y desde allí, otra vez el ciclo, sube la mano, palma hacia afuera, abro, roto, y vamos incorporando. De a poco la traslación, viene la mano. Rotación, eso, la mano sube y rota, está rotando el antebrazo. A. Cuando mi mano pasa por mi línea de horizonte, la sigo con la mirada, la mano cae, la traigo con el peso, giro, eso, sube la mano, roto de mano y antebrazo. A. Abro. Bien. Y vamos a continuar, mientras vemos cómo están trabajando las compañeras. Importante eso, la traslación, viene la mano roto, muy relajada la muñeca. Abro. Siempre vamos a cuidar que el codo no pase la línea del hombro, muy importante, el codo si pasa la línea del hombro se tensa, entonces allí abro, muy relajado. Cuando abro, roto, roto desde el centro de la mano, la mano la traigo, la traigo con el peso, vuelvo a girar, giro una vez más. Eso, palma hacia afuera, traslado el peso, gira, la mano cae, traigo otra vez. Muy bien. Y así como venimos trabajando con la mano derecha, vamos a cambiar, y ahora vamos a cambiar con la mano izquierda, mano derecha va a la cintura, y vamos a abrir mano izquierda, eso, la mano que cae, traslado, giro, giro, subo con el brazo, vuelvo a abrir, hacia adentro, giro, abro, bien, y de a poco, si nos vamos animando, vamos a ir abriendo la posición, entonces, como estábamos trabajando hoy, uno, traslado, roto, giro, palma hacia afuera, abro la posición, dejo caer la mano, traigo con el peso, giro, sube la mano, si no puedo abrir la posición, mantengo el ancho de hombros, siempre voy a cuidar el piso, el calzado, uno, giro el torso, mano arriba, traslado, y roto, y vamos a hacer una más, antes de cerrar, muy bien, y solta, bien, estuvimos viendo algunos de los fundamentos, vimos, relajación, vimos, el trabajo de hilar la seda, nos queda ver ahora, otro fundamento, que es, la alineación, vamos a terminar, de alinear, para poder trasladar, a todos los movimientos, y luego a nuestra forma, todos los aspectos, que componen, la matriz de los movimientos, para ello, un ejercicio simple, pero complejo a la vez, que atraviesa, diferentes artes marciales, incluye también, el Tai Chi, de la familia Chen, que es el ejercicio, de abrazar el árbol, para él, vamos a comenzar, primero, revisando, ancho de hombros, y, los pies, la punta del pie, hacia adelante, vamos a ir de abajo, hacia arriba, primero chequeando, el contacto, de la planta de los pies, con el suelo, vamos a buscar, el enraizamiento, el contacto, que lo vamos a ir logrando, desde la relajación, primero, vamos a buscar, la flexión, en la rodilla, aunque sea leve, pero nunca, hiper extendida, la articulación, de la rodilla, siempre, con una articulación, allí, vamos a poner, foco, en la pierna, ahí, mi pierna, está, hiper extendida, a nivel de la rodilla, entonces, nosotros, tenemos que relajar, esa articulación, entonces, vamos a, flectar, como mínimo, y flexionar, si puede, un poquito más, bajando la posición, sin perder, verticalidad, bien, luego, vamos a ir subiendo, hasta nivel de caderas, y vamos a buscar, también, una relajación profunda, a nivel de cadera, tratando, de vascular, la pelvis, hacia adelante, llevando el coxis, hacia adentro, y ello, va, a repercutir, en perder, un poco, la curvatura lumbar, entonces, allí, voy acomodando, la posición, luego, vamos a revisar, hombros, hombros, muy relajados, pecho, levemente hundido, mentón, hacia adentro, para terminar, de alinear, y vamos a comenzar, subiendo, los brazos, brazos, vamos a buscar, que estén redondeados, a la altura del pecho, codos, hacia abajo, y desde esta posición, vamos a ir buscando, cerrar los ojos, los ojos, llevando la mirada, hacia el interior, interior, en primera instancia, nos vamos a concentrar, en la respiración, vamos a respirar, por la nariz, vamos a inhalar, buscando llenar el abdomen, y al exhalar, soltar, y contraer, vamos a buscar, con cada exhalación, dejar que el peso, caiga, cae el peso, caen los hombros, y voy sintiendo, voy profundizando, el enraizamiento, el contacto, el contacto, de la planta, de los pies, con el suelo, voy chequeando, mi verticalidad, y aprovechamos, para corregir, cualquier asimetría, que pueda sentir, en mi cuerpo, vamos a mantener, el ejercicio, yo voy a chequear, con las compañeras, esos brazos redondeados, vamos a bascular, la pelvis levemente, hacia adentro, la mirada al interior, y la centralidad, hoy, de este ejercicio, para nosotros, va a ser, sentir esa verticalidad, que luego, vamos a buscar, trasladarla, a los ejercicios, de Tai Chi, entonces, esa verticalidad, cuando esté trabajando, y yo, me esté trasladando, hacia una pierna, la mantengo, algo que sucede, es que, cuando yo voy, sobre una pierna, pierdo esa verticalidad, por inclinarme, por tratar, de compensar, el peso, y siempre, vamos a buscar, verticalidad, antes que, apertura, entonces, es mejor, estar vertical, respetar, esa ley, Shen Fa, con una posición, más acotada, que en una más amplia, pero, inclinada, si, muy importante, bien, vamos a comenzar, ahora, con Bu Fa, esto significa, que vamos a empezar, a aprender, cómo caminar, dentro de Chen Tai Chi Chuan, lo primero, es, controlar el peso, por lo tanto, vamos a hacer, el siguiente ejercicio, vamos a llevar, el talón derecho, hacia la diagonal, y vamos a sostener allí, el peso, en la pierna izquierda, y vamos a buscar, trasladar el peso, de la pierna izquierda, a la pierna derecha, de manera gradual, como si pisara, el acelerador de un auto, y, a medida que voy, pasando el peso, me fijo, en la pierna de atrás, libero, el talón, y queda solo, la punta, vamos a hacer, ahora lo mismo, yendo hacia atrás, con el peso, y liberando la punta, del pie derecho, vamos de a poco, la manera es, sentir la gradualidad, con cual yo voy, cambiando el peso, manteniendo la alineación, el talón, voy a buscar, mi vista, en el horizonte, y voy encontrando, el control, y sintiendo el peso, en una pierna, y en la otra, bien, vamos a cambiar ahora, mismo ejercicio, con la pierna izquierda, talón, y vamos a poner, el foco, en el pie izquierdo, en este momento, muy importante, ir cambiando, el peso, y liberando atrás, el talón, y otra vez, voy con el peso, hacia atrás, y voy sintiendo, siempre respetando, mi verticalidad, relajado, para tener, el peso, abajo, se llena, una pierna, y se vacía, la otra, hacemos, una vez más, voy, y vuelvo, volvemos, a tomar, el frente, y una vez, que dominamos, ese ejercicio, vamos a buscar, caminar, vamos a buscar, ir hacia adelante, y luego, un paso lateral, que nos va a ayudar, a ir cerrando, la clase de hoy, buscando, el movimiento, característico, del estilo, Chen, Lan, Chai, entonces, vamos a comenzar, a caminar, hacia adelante, primero, tenemos que saber, que vamos a caminar, en diagonales, entonces, vamos a buscar, el mismo paso, que habíamos establecido hoy, solo que, voy a trasladar, el peso, y atrás, cuando yo sienta, que tengo, todo el peso, en mi pierna derecha, voy a traer, y juntar, voy a apoyar, la punta, y luego, con mi pie izquierdo, voy a buscar, la diagonal, otra vez, con el talón, vamos a hacer, lo mismo, llevo el peso, y solo, cuando siento, que lleno, la pierna izquierda, y tengo control, traigo, mi pierna derecha, y apoyo, la punta, una vez más, uno, y dos, y vamos a buscar, un poco más, de dinamismo, vamos a hacer, un paso más, a cada lado, uno, llevo el peso, junto, y un paso más, uno, peso, y junto, bien, vamos a volver, a nuestra posición, original, y vamos a repasar, nada más, de manera, genérica, cómo construir, esta caminata, hacia adelante, entonces, importante recordar, primero, sentir el peso, yo voy a llevar, mi talón derecho, hacia la diagonal, y voy a llenar, el peso, mi pierna izquierda, y, gradualmente, voy a ir, trasladando, el peso, sobre mi pierna, derecha, cuando puedo, dominar, esta posición, y sentir, que la punta, del pie izquierdo, prácticamente, no sostiene, mi cuerpo, ahí traigo, la punta, y junto, y solo ahí, y no antes, voy a buscar, la otra, esa es la dinámica, con la cual, se construye, la caminata, hacia adelante, ejercicio, de bufa, ahora, vamos a buscar, como hacer, un paso, de manera lateral, que es, el último ingrediente, que nos, está faltando, para construir, el movimiento, de la clase de hoy, vamos a comenzar, otra vez, juntando, pero, muy importante, ahora, para sentir, mi peso, yo, a pesar de que, mis dos pies, están muy juntos, yo, voy a sentir, como corro, mi eje, del centro, hacia mi pierna, izquierda, corrimientos, leve, y lo que voy a buscar, es que no se me salga, la cadera, muy importante, yo, manteniendo, mi eje, desde allí, voy a buscar, levantar, por un momento, el pie, y rodilla derecha, para ello, antes, voy a llevar, la punta, hacia adelante, y de esta manera, voy regulando, como habíamos visto, en el ejercicio anterior, con la punta del pie, en qué momento, puedo levantar, la rodilla, entonces, cuando yo siento, que de a poco, en mi punta de pie derecho, no hay prácticamente peso, ahí levanto, y desde allí, voy a buscar, un paso lateral, que va a ser, con talón, y voy a ir abriendo, la rodilla, muy importante, establecer, primero, el contacto, con el talón, y luego, la planta, vamos a buscar, una vez más, y, vamos a hacer, alguna corrección, que nos va a ayudar, a mantener mejor, nuestro equilibrio, primero, de esos pies juntos, vamos a abrir, levemente, el pie izquierdo, hacia afuera, hacia afuera, vamos a flexionar, la rodilla, izquierda, vamos a sostener, nuestra verticalidad, y desde allí, la punta del pie derecho, adelante, ahora, vamos a subir, la rodilla, por un momento, y abrir, de manera lateral, con talón, y planta, fíjese, que tengo, peso en la pierna izquierda, y, menos peso, en la pierna derecha, desde aquí, si logramos, establecer, esta posición, vamos a buscar, cambiar, el peso, como habíamos visto, anteriormente, de una pierna, la pierna izquierda, a la pierna derecha, lo vamos a buscar, una vez más, entonces, pie izquierdo, abro, levemente, hacia afuera, eso, flexiona, la rodilla izquierda, punta, el pie derecho, adelante, verticalidad, desde allí, rodilla arriba, abro el paso, punta, a la tierra, cambio el peso, de una pierna, a la otra, y ahí tenemos, bufa, paso, lateral, bien, ya sobre el final de la clase, con los elementos que vimos en la clase de hoy, vamos a tratar de construir el ejercicio Lan Chai, para ello vamos a comenzar con el principio, lo primero que vimos hoy, entonces vamos a juntar los pies, y vamos a recordar como era el saludo, puño, palma, bien, desde allí, la palma izquierda va a abrazar el puño, vamos a abrir ancho de hombros, y vamos a llevar ese abrazo, a nuestro bajo vientre, bien, desde aquí, vamos a llevar el peso sobre nuestra pierna izquierda, y vamos a comenzar abriendo ese puño, vamos a ir subiendo con la mano y el brazo derecho, y vamos a ir girando hacia afuera, como vimos, en la parte de hilar la seda, voy a un lado, vuelvo con el peso, y establezco una diagonal con los brazos, allí, mi peso está en la pierna izquierda, mi pierna derecha apenas la punta, entonces voy a subir mi rodilla derecha, voy a abrir un paso, como vimos hoy, a medida que cruzo manos, mi peso en la pierna izquierda, y ahora voy a girar, el brazo que sube, abro brazo derecho, brazo izquierdo a la cadera, y desde allí, relajo y me siento en la posición, vamos a ir una vez más, vamos a hacerlo por secciones, y por último, vamos a buscar el movimiento completo, les recomiendo que repitan esta parte, para ver cada detalle, en este encuentro, vamos a ver, primero, eso, puño al bajo vientre, y desde aquí, comienzo abriendo la mano, y llevando el peso sobre la pierna izquierda, el brazo derecho que sube, y que es roto, cambio el peso a la pierna derecha, abro brazos, vuelvo a cambiar el peso, pierna izquierda, y brazos en diagonal, allí, rodilla arriba, abro paso y cruzo, voy a girar sobre la derecha, pierna izquierda, abro, abro, y abajo, lo buscamos por última vez ahora, movimiento, lancha y, puño, vamos a buscarlo que sea fluido, recordando los principios que vimos hoy, verticalidad, relajación, trabajo y la vacía, y bufa ley de pasos. Muy bien, esto ha sido todo por el encuentro de hoy, lamentablemente nada puede sustituir una clase presencial, pero espero que esta clase les pueda ayudar, a ir conociendo lo que es el estilo Chen, en lo poco que pudimos ver en el encuentro de hoy. Vamos a saludar, cerrando puño derecho, juntando los dedos de mano izquierda, al centro, nos saludamos, muchas gracias, y hasta el próximo encuentro. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.